Vamos al barrio del Foro Romano. Nos ha dicho la chica ahí arriba que estaba muy bien, esta visita que estaba muy chula. Así que vamos a ver si lo encontramos. Estamos en la plaza de San Francisco. Están en obras o están de poda. Pero es que hay cuatro cachos de árboles flipas. Enormes. Y están muy guapos. Bueno, más que enormes son los troncos, que son muy guapos. Me llama mucho la atención. Vamos al barrio del Foro Romano. Nos ha dicho la chica ahí arriba que estaba muy bien, esta visita que estaba muy chula. Así que vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si es muy chula. Ah, en un minutito. La vida delين es un lugar más raro. Yo me llamo Marcy, y le voy a acompañar en el recorrido que le va a llevar a través del Barrio Romano del Foro del Movimiento, de nombre tan largo, a lo largo de lo que es este yacimiento. que lo primero, voy a intentar que entiendan por qué está aquí, pero para ello lo que hay que entender es cómo era Cartagena en época antigua, en época romana. Que ahí tienen que situarse siglo I, antes, después de cruz, hace unos dos mil años. En aquel momento Cartagena, Cartagonova, que se llamaba, era la tercera o cuarta ciudad de toda la país plebe, ciudad grande, que habla de casi 30.000 habitantes, que para la época es mucho. La importancia de Cartagena viene de dos cosas, que son las que tradicionalmente han hecho importantes la ciudad, el puerto, el mejor puerto natural de toda esta zona, y las mismas. Vamos hablando de lo que es la unión, más carros, son dos poblaciones cercanas a Cartagena, pero estas dos poblaciones eran riquísimas de pica en lo que era una genusión. A ver, esta barrera de agua por todas partes, salvo por uno, solo se podía entrar por tierra. Cartagena, por donde está ahora la extensión de tren, la estación de autobuses, al pésame, ¿vale? Donde estaba ahora mismo la muralla de Cartagena, la muralla de Apuntes, era la única entrada por tierra, pero había agua en todo ello. Al sur, que es donde está ahora mismo el puerto, en época romana, estaba el agua dando directamente contra el monstruo. Ahí no estaba el puerto, ahí lo que hacía la muralla de agua dando contra la montaña. Y en el siglo XVIII se consiguió la muralla de Carlos III, que es más que actualmente la... Lo que tenemos aquí es una muestra de esto que les comentaba de los distintos periodos. Esto es un horno, pero no es un horno rogano, esto es un horno del siglo XVIII, porque a partir del siglo XVI, esto tiene que pensar que durante todas las edades medias estuvo en ese periodo. Entre más o menos, en el año 100 después de Cristo, hasta el 1500 rango, cerca del 1600, aquí no hubo. Después se establece el barrio del Movimiento, que recibe ese nombre por los morinos de viento que se pusieron en la época, que había tres. Y alrededor del Movimiento está ahora, o sea, panadería, básicamente. De hecho, se sabe que alguna de estas panaderías del Movimiento eran las que llevaban... Ya no se me acuerdo. 5, 6, 7 personas. Normalmente, en temas de este tamaño, lo que habría era separación horaria. Las mujeres venían por la mañana y los hombres por la tarde. Generalmente, en temas de gran tamaño y en Roma hay temas con capacidad para 2500 personas, lo que tenía era espacio para hombres y espacio para hombres. De baño, se puede decir, ¿no? Todo aquel sector. Pero luego tenía una entrada monumental. ¿Qué es esto? Demasiado monumental para lograr el tamaño de las telmas. Y parece que tiene poco sentido, ¿por qué hace algo tan grande para una telma no me encanta? De este a oeste. Los romanos tienen dos tipos de calles. Las que van de norte a sur, ellos llaman carros. Vamos a pasar por uno. Y las que van de este a este, de comando. En este caso es secundario. El máximo, el principal, era que estaba debajo. Porque es mucho más plano, mucho más ancho. Esta es una calle secundaria. Secundaria porque, por un lado, aquí, en esta zona, lo que había era un aterrazamiento, un nivel de terraza hasta la siguiente terraza. Está un muro. Por eso muchas veces, cuando hablo de 19 niveles diferentes, no piensen que el teatro, por ejemplo, es el primer nivel. El teatro es el nivel número 5. Hay cuatro niveles anteriores. Lo que pasa con ciudades como Cartagena. ¿Por qué hay tan pocos restos cartageneces en Cartagena? Porque tú excavas y llegas a un periodo... Y después, incluso, cuando estás más cerca de los restos, se puede, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí es un edificio de riñones y celebraciones. Lo llamamos el edificio del Átrio porque no sabemos. Lo llamaba originalmente por el patio que hay ahí. Pues hemos salido del foro y la verdad es que ha sido una visita. Hemos coincidido que justamente... ¿A qué hora hemos entrado? Hemos entrado a la una. Hemos llegado a la una y era hora de visita guiada. Si venís, que os lo recomiendo mucho porque la visita, como os digo, ha sido... Me ha resultado fascinante. Nuestro guía ha sido Martín y, bueno, es... Aparte de los conocimientos, es... O sea, es un... O sea, es que lo vive. Te transmite... Su fascinación te la transmite. Y, bueno, la verdad es que el foro ha sido... Bueno, o sea, me ha encantado. O sea, creo... Finalmente tienes un rato libre, te deja... Y cuando he salido para despedirme, agradecerle y tal... Ya no estaba. Y he olvidado al que estaba, he olvidado preguntarle. Pero según todo lo que nos ha contado... Restos como los que aquí se encuentran, en este foro... Hay muy pocos en el mundo. O sea, que tiene que estar... Tiene que estar a un nivel top, top... De ruinas romanas y etc. Bueno, como os digo... Que eso ha sido una visita fascinante. Si venís, mirad en la web... Y os recomiendo la visita guiada... Porque va incluida en el precio de la entrada. Nosotros no hemos tenido... Al menos nosotros no hemos tenido que pagar más. Y éramos... Éramos siete personas. Con lo cual... Ha estado... Ha estado... Ha estado genial. Me ha gustado mucho. Y... Muy bien, muy bien, muy bien. Muy chulo. Os lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!